Aquí tenemos un separador de productos automático con válvulas electroneumáticas. El circuito consta de los siguientes elementos. Dos válvulas 5.2 electroneumáticas, dos cilindros doble efecto, dos sensores de presencia, uno capacitivo, otro fotoeléctrico. Tenemos un PLC Gamma Bama, marca Schneider, una fuente regulada de 24 voltios. Su principio de funcionamiento es el siguiente. Al detectar este sensor capacitivo, la presencia del producto va a mandar una señal física al PLC. El PLC va a coger esta señal analógica y la va a volver digital a través de un conversor de señal. El controlador va a mandar una salida a la válvula. Esta válvula va a ser el actuador, que va a hacer que el cilindro se desplace de su posición normal a su posición final o actuada, desplazando el producto hasta este otro extremo. Al llegar a este producto aquí, el cilindro de acá, el cilindro 1, automáticamente va a volver a su posición inicial. Después de volver a su posición inicial, este cilindro va a desplazar este producto hacia afuera. Después de contar 5 segundos, este cilindro va a volver a su posición normal. Este sensor tiene las mismas propiedades de este sensor capacitivo de acá. Al detectar esta presencia, va a mandar la señal física al PLC. Y este PLC va a cerrar el relé, que es aquel que hace que la válvula se cierre y le llegue el voltaje para que pueda hacer actuar el cilindro. Así, sucesivamente, van a pasar 5 veces, o sea, 5 ciclos. Después de contar 5 veces, por una señal de usuario ya al PLC, se va a encender esta alarma. Esta alarma le va a indicar al operario de que el proceso ha pasado. La señal de usuario ya al PLC, se va a encender la señal de usuario ya al PLC, se va a encender la señal de usuario ya al PLC. La señal de usuario ya al PLC.